Me traes de la cabeza Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza Me mata Me tienes como entrobrado No me quiero escapar Me tienes hipnotizado No me puedo despertar Me tienes apresado Pa-pa-pa-pa-pa-pa-panalizado Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza Me mata, 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 me mata tu mirada Me mata, me mata, me subas, me traes, me arranca la cabeza Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me llevas, me traes, me arranca la cabeza Me mata, me mata Me mata, 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 me Gracias. Gracias.